Mírame Mírame Que algo dentro puede creer Que nada Nos puede detener Prepárate Vamos a poner El mundo del revés No nos van a decir Cómo tenemos que vivir Decidir Lo mejor de mí No nos van a decir Lo que tenemos que sentir Porque mi vida depende De mí Depende de ti Su vida Anda con rodeos Has de mi vida Corazón Has de cada historia Una canción La rienda suelta La ilusión Nada Nos puede detener Prepárate Vamos a poner El mundo del revés No nos van a decir Cómo tenemos que vivir Cómo tenemos que vivir Decidir Lo mejor de mí No nos van a decir Lo que tenemos que sentir Porque mi vida depende de mí Depende de ti No nos van a decir Tono No nos van a decir Tono Tono Nada nos puede detener, solo para creer Vamos a poner, vamos a poner el mundo del revés No nos van a decir cómo tenemos que vivir Decibir y de unir, no nos van a decir Lo que tenemos que sentir, porque mi vida depende de mí No nos van a decir cómo tenemos que vivir Decibir y dar lo mejor de mí No nos van a decir lo que tenemos que sentir Porque mi vida depende de mí Depende de mí Depende de mí No nos van a decir lo que tenemos que vivir